Creo que todos saben, pero lo que más me gusta hacer es jugar al handball. Soy capaz de sacrificar cumpleaños, salidas, juntadas con amigos y hasta la siesta por este deporte. Y todo eso lo veo recompensado en los podios y en las medallas. Como por ejemplo este año, en San Carlos Mendoza, mi equipo hizo historia. Por primera vez en la liga, llegamos a semifinales de un nacional de clubes, CAETES B. Para mí, fue una experiencia realmente hermosa en todo sentido. No solo por el hecho de haber llegado a semifinales, que es algo demasiado difícil, sino también porque fui la única arquera. Eso significa que el entrenador puso todas sus fichas en mí. Antes de jugar el partido de cuartos de final, me separó de las demás. Y me dijo una cosa. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Hoy tenés que salir a comerte el partido. Pero siempre acordándote de que esto es lo que te gusta. Y así fue. Salimos a comernos el partido y lo ganamos. En semifinales, nos cruzamos con un tiro federal de Córdoba, que tenía unas jugadorasas. Todas re altas. Re capas, todas. Pero nosotros nos plantamos y le dimos pelea. Aunque no pudimos. Perdimos por uno. 19 a 18. Pero había que levantar la cabeza. Al otro día nos levantamos y fuimos a jugar contra un equipo de Femmeval. Femmeval es la mejor liga del país. Tiene un montón de jugadores de selección, hace entrenamientos por todos lados. Y no era nada más y nada menos que estudiantes de La Plata. Salimos otra vez a comernos el partido. Y le ganamos. Y hoy somos terceras a nivel nacional. Pero así como me da tanta felicidad el deporte, también me da muchas tristezas y frustraciones. Como por ejemplo, que al entrenador vayamos dos, o que mis compañías de equipo predicen otras cosas antes que ir a jugar. Entonces, yo me arranqué a preguntar. ¿Por qué pasa todo esto? Siempre creí que era por el compromiso. El compromiso es una obligación moral que tenemos con uno mismo o con los demás sobre una determinada acción. Yo creía que a la gente le faltaba compromiso, que prefería tomar una vida a la ligera, mirar todo desde arriba, pero no entrar en nada. Pero todavía me faltaba algo. ¿Podría la gente nacer sin compromiso? ¿Qué hacía que la gente no tenga compromiso? Y descubrí que el compromiso es fruto de algo más. Es fruto de algo que tiene raíces, que es la pasión. La pasión es un sentimiento tan fuerte que puede hacer que desaparezca cualquier dolor físico o emocional. Es ese motorcito, se le podría decir, que hace que nos levantemos todos los días pensando en que vamos a hacer algo que nos gusta. La pasión es eso que hace que yo el lunes me esté preparando el bolso, piense en qué zapatillas voy a usar, en las vendas, en qué buzo me voy a poner y espere el momento en el que los dos equipos entramos a la cancha a saludar, que el árbitro toca el silbato y arranca la pelota a pasar, la primer defensa y el primer tiro del arco que atajé para gritarlo así. Yo creo que una vida sin pasión y sin compromiso es una vida monótona. Es una vida viviendo por arriba, viendo todo pero no entrando en nada. Porque a veces profundizar puede ser difícil. Profundizando nos encontramos con cosas que a veces no queremos. Como por ejemplo este año, antes del torneo que conté, me quebré. Y estuve seis semanas con una bota en el pie, sin poder jugar, viendo todo afuera, me perdí otro torneo. Pero el recuerdo de haber llegado a semifinales no me lo saca nadie. ¿Por qué? Porque es mi pasión. Y yo decidí profundizar en algo para moverme por eso. Por eso hoy les quiero preguntar una cosa. ¿Realmente lo que hacen en su vida lo hacen con pasión? ¿O solamente están ahí flotando, mirando todo? Y les quiero proponer que si no lo hacen con pasión y están flotando, mirando todo, que se busquen su pasión y lo hagan. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!